Días previos al primer día de Sukkot ¡Ah! ¡Shalom, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Meh! ¡Meh! ¡Shalom, amiguitos! Estamos muy contentos de que nos acompañen en este tiempo previo a Sukkot ¡Meh! ¡Meh! Sí, ya estamos a unos días de la festividad de Sukkot, por lo que estamos por preparar nuestra Sukká Así es, Diosí. ¡Vamos a empezar! ¡Meh! Necesitamos estas bases de madera También estas hojas de palmera y ramas de árboles frondosos Vamos a acomodar la tela por aquí ¡Listo! ¡Hemos terminado nuestra Sukká! ¡Ha quedado excelente y lista para celebrar la fiesta de Adonai! ¡Meh! 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 ¡Perfecto! ¡Ha quedado excelente! ¡Shalom, Yus y Sharon! ¿Qué están haciendo? ¡Shalom, apóstolobo! Estábamos haciendo nuestra Sukká para la fiesta de Sukkot y ya la hemos terminado ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Como las del año pasado! ¡Meh! 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 ¡ ¡Suká! ¡Al lado de la tuya! Pero espera, apóstolobo. Una sukká no es como una casa. Josie, ¿nos puedes explicar qué es una sukká? Claro que sí, Sharon. Veámoslo junto con los amiguitos. ¿Qué es una sukká? La palabra en hebreo es sukká, que significa cabaña, enramada o tienda para acampar. Fue utilizada en la época de Moisés cuando salieron de Egipto, porque eran las cabañas donde los israelitas habitaban temporalmente antes de poder llegar a la tierra prometida y poder construir sus hogares. ¿Con qué es una sukká, eh? Pues yo prefiero mil veces mi camita cómoda y calientita. Unos días después... ¡Shalom de nuevo, amiguitos! ¿Cómo han estado? ¡Meh! 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 ¡Shalom, amiguitos! Continuamos en este tiempo festivo en el mes 7 del calendario del Eterno. ¡Shalom, Yossi y Sharon! Tengo una pregunta. ¿Qué están haciendo en estos meses previos a Navidad? ¿Hay alguna fiesta antes? ¡Shalom, apóstolobo! Tranquilo, te lo explicaremos. Además, recuerda que no seguimos las fiestas católicas y estamos en el mes 7 del calendario bíblico. ¡Sí! La siguiente cita santa en el séptimo mes se llama Sukkot, que significa cabañas. Es la última cita santa y también es llamada Hag, que es fiesta. El Eterno ordenó celebrarle 7 días con cabañas, para recordar el tiempo que los israelitas estuvieron en el desierto. Además, él ordenó el cierre de Sukkot con un día más, después de los otros 7, que es conocido como Shmini Atzeret, que significa octavo de convocación. La fiesta comienza desde el día 15 del mes séptimo, y el último día es un Shabbat festivo y santa convocación. Sharon, ¿recuerdas años pasados cómo hemos celebrado? ¡Sí, Yoshi! Recuerdo el último año que conseguimos unas tablas, ramas de árboles, palmeras, frutas... ¡Mmm! La adornamos con letreros de Sukkot, comimos y dormimos en ella. Pero, he olvidado todo lo que significa Yoshi. Por algo el Eterno nos pidió que la celebremos, cada año, todos los años. ¡Miii! ¡Miii! Eso es muy importante, Sharon. Los mandamientos son para cumplirse, y las citas santas para celebrarlas. Pero no debemos olvidar nunca todas las cosas que el Eterno nos enseña en estos días. Como ya sabemos, no solo son mandamientos que cumplimos y los momentos de reunión. No solo nos recuerda cosas del pasado, o cosas que vendrán en el futuro. Sino también que nos enseñan cómo debemos vivir nuestra vida. Porque nuestra vida es un tiempo para dedicarlo al Eterno, agradándole y esperando en él. Y eso se hace según estas enseñanzas que él nos dio. Sí, Yoshi. Vamos a recordar con los amiguitos, decía los nuevos niños, todo lo relacionado a Sukkot. ¡Mmm! ¡Qué aburrido! ¡Yo solo quiero divertirme! Si es fiesta, debe de haber baile y comida, ¿no? La Torá nos dice El mandamiento En Levítico capítulo 23, verso 33 al 36 y 43, leemos Y habló el Eterno a Moisés, diciendo Habla a los hijos de Israel y diles A los quince días de este mes séptimo Será la cita santa de las cabañas al Eterno por siete días El primer día habrá santa convocación Ningún trabajo de siervos vas a hacer Siete días ofrecerás ofrenda encendida al Eterno El octavo día tendrás santa convocación Y ofrecerás ofrenda encendida al Eterno Es fiesta Ningún trabajo de siervos harás Esto lo harán para que sepan sus descendientes Que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel Cuando los saqué de la tierra de Egipto Sharon, la realidad es que los israelitas llegaron a cumplir las citas santas Y en algunos años importantes lo hicieron con mucha alegría Tal cual leemos en Levítico Pero no sabían lo que significaban Y qué profecías escondían Pero llegando a Yeshua, nuestro Mesías Entonces esta cita santa tomó mucho sentido Porque Yeshua enseñó que él vino a hacer morada temporal Como una cabaña Y que estuvo peregrinando y agradando al Padre Eterno Por lo cual él le concedió un cuerpo celestial a su diestra Y es lo que nos enseña esta cita santa Los emisarios de Yeshua, que son sus apóstoles Escribieron a los nuevos creyentes cosas que tenían que ver con la enseñanza de Sukkot Los amiguitos de Cielos Nuevos Niños continuarán enseñándonos textos y sus significados Los emisarios nos dicen Entendimiento de vida Pablo de Tarso, hablando de la esperanza de vida eterna Escribió a los creyentes en Corinto En la segunda carta, capítulo 5, versos 1 al 4 Dice Porque sabemos que si en nuestra habitación terrenal Esta cabaña es destruida Tenemos del Padre Eterno un edificio Una casa no hecha por manos Eterna en los cielos Y estando ahora así, clamamos Deseando ser vestidos de nuevo de nuestra habitación celestial Pues así seremos hallados vestidos y no sin ropa Porque los que aún estamos en esta cabaña Oramos con mucho deseo Por cuanto no queremos ser desvestidos Sino vueltos a vestir con una nueva habitación Para que este cuerpo que muere Sea desaparecido por la vida de un cuerpo eterno Pablo de Tarso está enseñando Que en nuestra vida Estamos viviendo en cuerpos Que son como una suca Una cabaña temporal Y que muere Todos sabemos que nacemos y crecemos Pero que llegaremos a ser adultos Y luego ancianos Y luego dejaremos este cuerpo Pero aunque este cuerpo no permanezca Nuestra alma será vestida con un cuerpo celestial Cuando Yeshua vuelva Los patriarcas y profetas como tiendas temporales En el libro escrito a los hebreos capítulo 11 Hay una lista de personajes bíblicos Que vivieron su vida temporal Esperando en el futuro Una gran promesa del eterno Esto se llama Tener fe Creer Confiar Y esperar con fidelidad Algo prometido por el eterno Y que cumplirá Como dice en hebreos capítulo 11 Versos 8 al 10 Dice que Abraham Obedeció al eterno Y estuvo peregrinando en su vida Porque no recibió una tierra física Como herencia Sino habitó como peregrino Y extranjero En donde vivía Al igual que Isaac Y Jacob Pero en el verso 10 Dice que ellos Esperaban una ciudad Construida por el eterno Una celestial Promesas de Yeshua De una habitación En los cielos Yeshua enseñó a sus alumnos Que esta vida Sería de pruebas Y por obedecer al eterno Viviríamos diferentes A las demás personas Como caminar Al contrario De donde va la gente Pero Yeshua También dice Que nos espera Una habitación Con el eterno En los cielos Así leemos en Juan Capítulo 14 Versos 1 al 3 No se inquieten Pensando tristes Si creen en el Padre Eterno También crean en mí En donde habita mi Padre Hay muchas habitaciones Esto es verdadero Porque si no lo fuera Yo mismo se los hubiera dicho Pero tengo que irme Para prepararles Ese lugar Cuando yo venga De regreso Los voy a tomar Para que estemos juntos Con el Padre Yeshua nos dice Cómo seremos En aquella habitación Yeshua En la Buena Nueva De Marcos Capítulo 12 Verso 25 Dice Que el día que regrese Yeshua Y sea la resurrección Entonces Ya no seremos Más como personas En esta habitación De cuerpos Sino Una habitación celestial Como los ángeles del cielo Así leemos Porque cuando resuciten De los muertos No habrá Esposos y esposas Para casarse Más bien Serán como los ángeles Que están En los cielos Seres celestiales Sí, yo sí Ahora recuerdo El significado De Sukkot Qué bien Sharon Dinos qué es Lo que puedes recordar Te escuchamos Primero que nada Recuerdo que Los israelitas Han sido una enseñanza Para nosotros Así como Pesach Ellos anunciaron El Cordero de la Libertad Y su salida de Egipto Como los panes Y levadura Nos enseña Que Yeshua Nuestro Cordero Fue quien nos liberó Y nos lavó De toda levadura Así Cada festividad Tiene una enseñanza Para nosotros El Eterno Nos ha enseñado En Sukkot Que somos como israelitas Una vez Salidos de este Egipto Que es el mundo Estamos peregrinando En este mundo Como si fuera Un desierto Lleno de peligros Pero aunque somos Cabañas frágiles El Eterno Nos guía Con su presencia santa Como la columna De fuego Y la nube Guiaban a los israelitas También aprendemos Que nuestros cuerpos O vidas Son una cabaña temporal Porque esperamos La celestial Que es eterna No debemos vivir Para el cuerpo Ni haciendo tesoros En esta vida Sino sustentados Por lo que el Padre Eterno Decida que tengamos Porque la gente del mundo Vive para sí Cuidando de más Su cuerpo Y adquiriendo Muchas cosas Yeshua dijo Que los creyentes En él Van por un camino Y puerta angosta También significa Que es difícil Vamos pocos Y no debemos Vivir una vida Ligera Sin las aflicciones De este mundo Y lo más grandioso Yosim Que una vez Que terminemos Nuestro peregrinar Que es esta vida temporal El Padre Eterno Por medio de Yeshua Nos dará Un cuerpo nuevo Celestial Y eterno En los cielos Así como los israelitas Esperaban Una tierra prometida Nosotros En el nuevo pacto De Yeshua Tenemos Nuevas Y mejores promesas Super bien Sharon Si que lo has recordado Muy bien Muchas personas Se han acostumbrado A esta vida Y a las cosas temporales Pero no pueden comprender Las cosas celestiales Mira lo que dice Pablo de Tarso Sobre nuestra nueva naturaleza Que esperamos Como lo dijo Yeshua Pablo de Tarso Nos revela El día de nuestra transformación Adán El primer hombre Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es Yeshua Es del cielo Cual el terrenal Tal es también Los terrenales Y cual el celestial Tal es también Los celestiales Y así como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también La imagen del celestial Pero esto digo hermanos Que el cuerpo De carne y sangre No puede recibir El reino del eterno Ni lo que se descompone Puede recibir Lo que no se descompone Nunca Les voy a decir Un secreto No todos Vamos a morir Pero si todos Seremos transformados En un momento instantáneo En el regreso De Yeshua Cuando suene El final shofar Porque se tocará El shofar final Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados En celestiales Porque es necesario Que esto que se destruye Se vuelva indestructible Y esto mortal Se vista de inmortalidad Yo sí Ahora recuerdo La importancia De Sukkot Nuestra cabaña En donde celebramos Al eterno Estos siete días De Sukkot Debe entonces Representarnos Como somos Cada uno ¡Meh! 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 ¡Qué emoción Sharon! Estos días de Sukkot Cuando estemos Dentro de ella Sigamos pensando En lo temporal Que es nuestra vida Que es muy frágil Pero que el Padre Eterno Nos cuida Y nos alimenta Que el mundo Es muy peligroso Porque hay cosas Tan malas Como el veneno De las serpientes Y los escorpiones O como el sol radiante O el frío amenazador Pero que el Padre Eterno Guarda nuestro diario vivir Además que nos ha dado Su instrucción Y su presencia santa Para ser guiados En la verdad Y andar en luz ¿Qué les ha parecido Talvidei de Yeshua? ¿Es tu primera vez Celebrando Sukkot O ya has celebrado antes? Te invitamos A que nos mandes Tus fotos O videos Para que nos compartas Cómo celebras Al Eterno En tu Sukkot También Participas Siendo una Sukkot En maqueta Pensando En las cosas necesarias De una vida temporal Y llena de muchos frutos Pensando Que es la obediencia Y servicio Que el Padre Eterno Quiere de ti Amiguitos Ustedes como alumnos Querrán aprender más Y más Estos días de Sukkot No se pierdan Nuestras entregas Cada día de Sukkot En donde estaremos Pensando En su enseñanza Para cada uno De nosotros Nos saludamos En el segundo día De esta cita santa Que tengan Un feliz inicio De Sukkot Para el Padre Eterno Para el Padre Eterno ¡Miii! ¡Miii! ¡Haksameak Sukkot! Un gran regocijo Que presentará Santa María A los quince días El séptimo mes Celebrará Con Sukkot En cabañas temporales Debes habitar Con Sukkot Tus frutos Santo Padre Debes presentar Con Sukkot Un cántico De gozo Exaltará Con Sukkot Si te vienes En cabañas Te vas a alejar Promesas de Yeshua Y recolgar En esta festividad Por moradas celestiales Las terrenales Transformará Con Sukkot En cabañas temporales Debes habitar Con Sukkot Tus frutos Santo Padre Debes presentar Con Sukkot Con Sukkot Un cántico De gozo Exaltará Sukkot 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 Si te vienes En cabañas Te vas a alejar En cabañas Los van de Cont悟as i ¡Gracias por ver el video! Y descarguen todo el material, que es totalmente gratuito. Tenemos un número de WhatsApp y Telegram, más 52-33-28-24-91-85, donde puedes mandar tus fotos y videos y compartir con todos los Talmidei cómo construiste tu Zuka o si realizaste una maqueta. También en Instagram y Facebook, arroba cielosnuevosniños. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal cielosnuevosniños. Y sigamos aprendiendo de la instrucción del Padre Eterno. En la próxima enseñanza, Sukkot, día 2, en el día 16 del séptimo mes. Amiguitos, nos vemos en la próxima enseñanza, en el segundo día de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y habitando en ellas, ¡Shalom! 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 ¡Shalom!